El emprendimiento y la innovación suenan cada día más como condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo. Y eso lo tiene en claro el grupo Angelini y la Universidad Católica, quienes en conjunto crearon el Centro de Innovación de la Universidad Católica Anacleto Angelini, el cual busca además transformarse en un referente para Latinoamérica. Un grupo conformado por empresarios, académicos, ejecutivos y emprendedores, dio este 17 de octubre el puntapié inicial a las reuniones del Consejo que asesorará al Centro de Innovación de la UCED. Los objetivos no son fáciles. Para abril de 2013 se planea celebrar los tijerales del edificio que albergará esta institución y todavía se está en plena búsqueda de recursos. Nuestra obligación es buscar recursos de donde quiera que ellos estén. En innovación ha sido tradicional que más bien ha sido el aparato estatal, el que se ha puesto con la mayor proporción de los recursos. Sin embargo, yo creo que sería muy peligroso partir de esa base para un proyecto como este. En cuanto a los desafíos que tendrá el Centro en materia de investigación, el presidente de Empresas COPEC, Roberto Angelini, adelantó algunas de las áreas que tendrán prioridad. Aquí se va a estudiar de todo. La energía es un tema, digamos, pero van a haber muchos temas. Se ha hablado de los vinos, se ha hablado de la minería, se ha hablado de la agricultura, de los alimentos. Todos esos son temas que se van a estudiar en este centro. No solo es marcar presencia en Chile. Durante la exposición se planteó como meta el transformarse en referentes de la región, punto que fue reforzado por el rector de la Universidad Católica. Aquí estamos abiertos al mundo, no solamente empresas o grupos chilenos, ni solamente de la región, sino que queremos atraer distintas ideas de grupos del mundo, en donde nosotros como país que vamos en un camino de desarrollo y como universidad y grupos de empresas que hacemos las cosas con seriedad y con dedicación, queremos ofrecer nuestro trabajo a ideas internacionales. La inauguración del centro está planeada para el próximo año y según los cálculos que se manejan hasta el momento, al menos se necesitan 850 mil dólares solo para financiar una parte de la iniciativa. Un desafío no menor si se toma en cuenta que las empresas chilenas invierten apenas el 0,97% de su PIB en investigación.